Los nuevos padres, Aislin Derbez y Mauricio Ogman no se cansan de presumir a su bebé, ahora llevaron a Kailani a la playa, foto tomada de web, muy orgullosos de su hija, Aislin Derbez y Mauricio Ogman están paseando a su bebé por cualquier rincón, este fin de semana llevaron a la pequeña Kailani a conocer el mar. De acuerdo con vanidades, este fin de semana Aislin Derbez compartió en su cuenta de Instagram fotos y vídeos de ella y su marido disfrutando de la playa con la bella Kailani. De este día Aislin compartió una dulce imagen familiar en donde se aprecian los tres con el mar de fondo, ellos me dan y me enseñan lo mejor de esta vida. Arroba Mawogman ser esposa y mamá a tu lado es lo mejor que me ha pasado, escribió y aprovechó para hacer una aclaración, por cierto, recuerden que no tenemos Instagram de Kai, los que hay son hechos por fans, además, en sus Instagram Stories también compartió dos bellas fotos. En una de ellas se ve a Mauricio con Kailani, quien da unos pasitos en la arena, claro que ayudada por su papá. En la otra se ven los pies de los tres miembros de esta adorable familia en la arena, y todos con Jeans. Tanto Aislin como Mauricio están aprovechando el máximo este atapa de paternidad y en nosotros, y sus miles de seguidores nos internecen.antema.